La Semana Santa en Totogalpa Sus habitantes, sus pobladores, los creyentes, los católicos La viven con suma intensidad Prácticamente el Viernes Santo Se levantan muy de mañana, muy de mañanita Desde hace varios años se está practicando Se está realizando el adorno de las calles con alfombras Las cuales hacen lucir al pueblo un poco más bonito Pero sobre todo la gente adorna las calles Con fe, con amor Conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Aquí en Totogalpa, pueblo en el Nido de las Aves Un día tan especial donde va a pasar el Señor Todos los años es una traición que nosotros como católicos veneramos Y hoy me motiva mucho porque los jóvenes hoy están Y con esta gran labor que están haciendo El día de hoy estamos realizando lo que son las alfombras Pasionarias para la procesión De las 10 de la mañana Entonces es una iniciativa de la juventud sandinista Por parte del gobierno también De poder decorar cada una de las estaciones Para que se mire más bonito en la procesión Y que la gente vea que lo estamos haciendo con devoción Bueno, nosotros, usted sabe que esto lo hacemos con devoción Porque nosotros somos católicos Y también de que es algo bonito Ya ve usted las imágenes que estamos haciendo nosotros Es algo muy bonito que no se ve solo aquí en Totogalpa Sino que en todo Nicaragua Y entonces pues nosotros pues nos llena de emoción Pues hacer este tipo de actividad Bueno, primeramente a mí me motiva la fe El amor que le tenemos a Dios Y que estamos conmemorando Y haciéndolo a muerte y la resurrección de Cristo Me gusta la coparticipación Pueblo y comunidad y alcaldía En esa celebración muy religiosa Y ya decía yo que le querían ganar a León En el concurso de las alfombras Está muy bonito, es una buena tradición Nosotros estamos este día, Viernes Santo Semana Mayor Y el día de hoy a mí me motiva a trabajar con amor Con mucha pasión Por elaborar las alfombras pasionarias Que nos disponemos a prepararnos para el Santo Viacruz Y momento especial en el que nosotros como cristianos católicos En el mundo acompañamos en su recorrido a nuestro Señor Jesucristo Salvador del mundo por el camino al Calvario Camino al Golgota Lugar de la calavera como también se conoce o significa Es un momento muy especial porque nos unimos a ese dolor que Jesús padeció en la cruz Y pues esto nos motiva a nosotros como cristianos a ir caminando cada día O a construir esa conversión que nos pide el Señor en su palabra Es un camino que nos conduce a la reflexión Que nos conduce a poder nosotros hacernos un examen de conciencia Desde nuestro yo hasta nuestra familia Para que podamos nosotros cumplir con lo que Jesús nos manda Vivir, amarnos los unos a los otros A los otros como Él nos ha amado Nos amó hasta el extremo, nos amó hasta la cruz Y claro el mensaje es que participemos de todos estos actos litúrgicos Que desde la iglesia se están desarrollando Y que podamos no solamente participar sino que también vivirlo Porque esa es la lógica del Evangelio No solamente predicarlo sino que también vivirlo Llevarlo a la vida, a la práctica con nuestros semejantes Llevarlo a la vida, a la vida, a la vida Llevarlo a la vida, a la vida, a la vida Llevarlo a la vida, a la vida, a la vida Llevarlo a la vida, a la vida, a la vida Llevarlo a la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Invicta castra algiveledai ¡Gracias por ver el video!